Bien, hoy es el Día del Ladrillero en la República Argentina, por eso ya mismo en esta primera edición de Noticias estamos saludando a Luis Cáceres, es el Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera, claro, del país. Luis, bienvenido. Este, ¿qué tal? Buenos días. Luis, a ver, ¿por qué se conmemora hoy, este lunes 21, el Día del Ladrillero? ¿Qué pasó hace tantos años atrás? En el año 1946 hubo un conflicto que duró 85 días. Y ese conflicto, el motivo del conflicto era que antes los ladrilleros tenían que llovía, tenían que tapar los ladrillos. O sea, cuando venía la lluvia, tenían que taparlo. Y si la lluvia destruía los adobes, que todavía, digamos, estaban frescos, perdían, no le pagaban. No le pagaban directamente. O sea, que perdía el trabajador. El patrón le trasladaba la pérdida a los trabajadores. Entonces, a raíz de eso, se llevó adelante ese plan de lucha que terminó, bueno, con este logro, es que son los patrones los que tienen que tapar los adobes cuando llueve. Bueno, más de 80 días de medidas de fuerza. Hoy va a haber conmemoraciones, bueno, en varios sectores del país. Por ejemplo, en Florencio Varela. Actividades para hoy. Sí, hoy vamos a estar festejando nuestro día en Florencio Varela, porque es uno de los municipios donde es muy importante la actividad. Y bueno, hoy nos vamos a juntar, nos vamos a reunir con los trabajadores de la zona periurbana, que más allá de la situación que estamos viviendo, nos vamos a juntar a festejar que estamos reconstruyendo el sindicato después de muchas décadas de ausencia. Así que ese es el motivo central de nuestro festejo. Recién decía Luis, a propósito de estos festejos, soy Florencio Varela a partir de las 11 de la mañana, más allá de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Situación del sector hoy. Todavía, lamentablemente, la situación, digamos, está atravesando un momento crítico. A veces yo digo que parezco un predicador de malas noticias, porque siempre que me preguntan, ¿y cómo está la actividad? Y yo digo mal. Y hasta ahora no vemos que haya llegado, digamos, la política que viene desarrollando el gobierno nacional, que viene diciendo que está reactivando la construcción. A nosotros, por lo menos, todavía no nos llegó hoy. Y centralmente nosotros dependemos del consumo interno, que los trabajadores tengan capacidad adquisitiva para poder construir su casa, para comprar ladrillo, y hoy no es su prioridad construir su casa. Segundo, de la inversión privada. No hay inversión privada, ¿no? Se está construyendo vivienda a través de la actividad privada. Y tercero, de la obra pública. El gobierno nacional hizo un anuncio hace unos meses atrás de la construcción de 100.000 viviendas a través de préstamo hipotecario. Bueno, todavía eso no se está implementando. ¿Usted le diga que a partir de este anuncio se va a ver reflejado en el sector? Nosotros esperamos siempre la fe, nunca la perdemos. A veces, el motor que nosotros tenemos, el compromiso que asumimos cuando nos eligieron, y segundo, que estamos convencidos que tarde o temprano vamos a poder, digamos, vamos a ver que la actividad empieza a mejorar. Luis, el gremio que usted conduce pertenece a la CGT. Sí, nosotros somos... Mañana hay una marcha, 22 de agosto. ¿Van a participar? Sí, sí, nosotros participamos del plenario de secretarios generales, donde se definió la movilización a Plaza de Mayo y la convocatoria al Comité Central Confederal para ponerle fecha a un paro nacional. Así que nosotros hoy vamos a festejar nuestro día y mañana vamos a marchar a Plaza de Mayo con nuestras reivindicaciones. Por último, este paro que usted está mencionando, paro general, ¿cuándo se estaría definiendo? Eso, el Consejo Directivo le va a poner fecha al Comité Central Confederal, que es el que se va a encargar, es el organismo que se va a encargar de ponerle fecha. Eso todavía no está sintetizado, hay distintas opiniones, pero seguramente nosotros creemos que va a haber un paro nacional por la situación crítica que estamos viviendo los trabajadores. Luis Cáceres, gracias por venir esta mañana. No, bueno, gracias a ustedes y aprovechar que a la TV pública, que cada vez que vienen acá, después cuando recorro el país, los compañeros me dicen que te vimos en la TV pública, así que aprovechar a través de este medio para mandarle un saludo a toda la familia ladrillera de la Argentina. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.